Camila Sodi y Diego Bonetta han estado en boca de muchos periodistas y conductores del medio del espectáculo desde que se estrenó la bioserie de Luis Miguel. Siguen buscando a mujeres desaparecidas por lluvias en Qualiacan Audio. Vestido de soldado entró a casa de Norberto Rivera y atacó a balazos, pero guardias repelieron a Choices Advertising in Red Invented by Teat. Los actores nunca confirmaron su noviazgo pero las fotos hablaron bastante, en alguna Diego tocaba la pierna de Camila, y en un restaurante se les fotografió besándose intercambiando caricias en lugares no muy de solo amigos. Pero se dice que Camila se molestó cuando supo que Diego habría brincado a otra flor. Un reportero dijo en el programa Hoy que esa persona sería una actriz argentina, la foto de la controversia foto, Instagram. La joven sería la causa de que los actores no hayan hecho oficial su relación. De hecho, Diego ya anda con una actriz argentina. Estuvieron en Argentina subiendo fotos. Camila se enojó porque Diego se vio con esa chica Soledad Fandinho, sería la chica que flechó al actor. Se enojó porque Boneta se vio con esta chica, se enojó Camila, dijo Sebastián Reséndiz. Foto, Google. Camila Soledad enojada, escala peldaños Camila mientras tanto, está convirtiéndose en una de las actrices más codiciadas del medio en el país, tras su actuación en la serie, y no deja de hacer polémica por las fotografías y videos que difunde, algunos de ellos más que atrevidos. Foto, Instagram. Con información de Publino's y las estrellas. ¡Suscríbete al canal!